No, no hay, es que a mí me dijeron que si yo no votaba y no tomaba fotos, no me daban el cambio. Sí se ha visto mucha gente con esa idea, igual mucha gente que no quiere saber nada del proceso electoral, que no se acerque, que no está, solo mira la rayera y ven camino al voto. No, yo ya sé lo que tú sabes. O yo no quiero votar y le devuelven a uno el plante. Y yo entiendo, porque cada quien toma su decisión, pero hay mucha gente que sí está rechazando todo lo que tiene que ver con el proceso electoral y ni se suben, ni reciben el volante, ni lo escuchan a uno. Y es que es otro partido más con el que diga voto, es otro partido. Incluso ahorita se me acercó un señor y le dio mi elección correcto y me va a dar una playera. Bueno, no se tiene. O sea que no va a quedar playera. O nos pasó a los peruanos. Por eso nosotros decían, pero nos van a invitar al almuerzo, nos va a quedar. O sea, no dice entre broma y qué pasa. Que sí, sea, la verdad. Por eso nosotros también tenemos como un cierto incentivo hacia la gente. O sea, les mostramos todo el proyecto y al final se les daba un pequeño folletito. ¿Se lo dimos usted creer? Un pequeño folletito de que es un proceso transparente y con eso la gente ya se dice, escucha, me regalaron algo. O sea, es diferente la percepción que se tiene. No es una comida, no es una playera, pero es información al final y al cabo que sí nos sirve. ¿Qué estrategia tienen en su plano? Ya que, como mencionó, hay gente que no entienden el español. Porque me imagino en las comunidades o no sé, en otros lugares que no entienden el español. No sé si hay alguien que puede hablar del mismo idioma. No sé si hay alguien que puede hablar del mismo idioma.